Vino mi hermanito a visitarme a México después de mucho tiempo sin verlo y se reencontró con mis amigos en casa. Le dije a mi roomie Fede si se podía quedar con nosotros y muy feliz me dijo que sí, que había un cuarto disponible para él. Con mi hermanito nos pusimos muy felices, pero nos acordamos que había que pedirle permiso a mi mamá. La llamamos y le preguntamos si se podía quedar un tiempo en la casa. Me dijo que si se suscribía a mucha gente, lo dejaba quedarse. Por favor amigos, suscríbanse apretando el botón rojo de abajo para que se quede mi hermano acá con nosotros.